Que Dios te bendiga y que su paz, su amor y su misericordia esté sobre ti y sobre todo lo tuyo. Dios te quiere decir una palabra en esta hora, la misma palabra que Moisés le dijo en Mízo 14.14 al pueblo de Israel, Jehová te la dice en esta hora. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová está peleando por ti, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo estés viendo, Él está peleando por ti y por todo lo tuyo. Así que mantente confiado, mantente firme y sigue hacia adelante, confiando en que Él está haciendo la obra. No importa que el faraón vaya detrás de ti, no importa quien venga detrás de ti, lo importante es que el que va contigo te lleva con manos poderosas. El pueblo de Israel había salido con manos poderosas, que en ese problema que tú tienes, en esa dificultad que tú estás, Jehová va y está obrando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación para más videos como este. Que Dios te bendiga, que su paz y su amor te curan hoy, mañana y siempre.